¿Cómo están mis queridos amigos? Qué gusto saludarlos en una emisión más de este su programa La Verdad de Oaxaca. Mi nombre es Redi Yescas, déjame acompañarte los próximos 20 minutos para platicarte, ya sabes lo que está sucediendo en Oaxaca Capital también lo más relevante a nivel nacional aquí te lo informamos de manera pronta, expedita además quiero comentarte sobre algunas organizaciones civiles algunos temas de gobierno que están ofreciendo algún servicio a la ciudadanía eso lo hacemos con mucho gusto en este espacio informativo para que te enteres cómo beneficiarte de algún programa ya sea de gobierno o de la iniciativa privada que está diseñado para beneficiar a la sociedad en general no te lo pierdas por favor y pues vámonos sin más a la información ¿te parece? porque además ya son las 3 de la tarde con 7 minutos en este momento en el que estamos en vivo a través de las diferentes redes sociales te quiero platicar que hubo un asalto en la farmacia similar de Montialbán en San Martín, Mexicapan, aquí en la ciudad capital y estos fulanos fueron identificados ya a través de cámaras de video ahí está la imagen digo dentro de lo que es viable se puede identificar estos dos sujetos hombre y mujer que entraron a asaltar esta farmacia similar de manera que si los identificas y los ves pues tu denuncia anónima al 066 ahí para poder hacer un poco como sociedad y frenar un poco la violencia por lo menos sacar de las calles a dos violentos malandros que hoy entraron a asaltar a una farmacia similar y el día de mañana desconocemos que Ruta siga su carrera criminal pero estamos en riesgo todos y tendríamos que cuidarnos unos a otros te platico por otro lado que trabajadores del INA el INA es el Instituto Nacional de Antropología e Historia van a cerrar las zonas arqueológicas de Montialbán así como lo oyes primero estuvieron cerradas por temas de pandemia y ahora las van a cerrar por falta de pagos pendientes y por falta de presupuesto para poder adquirir suministros de higiene en la zona a nivel nacional se estará acondicionando accionando en diferentes sitios y zonas arqueológicas abiertas al público es una manifestación general de los trabajadores de este instituto que están protestando una por falta de pagos y otra porque no tienen insumos para poder hacer frente a la pandemia ni para cubrebocas ni para gel antibacterial en fin y aquí en Oaxaca pues lo próximo es cerrar definitivamente Montialbán hasta que se administren mejor y otorguen el recurso para darle un seguimiento propio a la pandemia en estos sitios arqueológicos hasta el momento no ha habido acercamientos no hay solución a este problema que insisto es a nivel nacional por parte de los representantes de este instituto de arqueología e historia así que menudo problema si ya de por sí estamos viendo la pandemia hay poca actividad en términos de turismo y encima los pocos que pudieran abrirse no lo van a hacer por salud de todos los demás y hablando de temas que tienen que ver con salud y de cambios en estos tiempos le quiero platicar que la tradicional noche de rábanos que se celebra en Oaxaca cada 23 de diciembre imagínense hoy estamos a 3 de diciembre faltan ya 4 perdón faltan 19 días para poder iniciar esta maravillosa festividad sin embargo esta vez se nos informa que no se va a llevar a cabo seguramente va a haber ajustes a lo que hace referencia es que no se va a permitir que haya aglomeraciones de personas ya sabe usted cada año se tardaba uno en filas hasta 3 horas para poder llegar a observar el trabajo que realizan nuestros artesanos en Oaxaca en esta tradicional noche de rábanos pero esta vez todo ha cambiado usted sabe por qué no va a haber el acceso al público en esta tradicional noche de rábanos en Oaxaca y otra más que tiene que ver con salud muchas están noticias tienen están relacionadas directa o indirectamente con el COVID-19 fíjese que trabajadores del hospital central Ignacio Morones Prieto están en este momento haciendo pública sus necesidades particularmente esta que vemos en imagen área COVID trabajando sin salario puede usted creerlo bueno pues se manifestaron a través de las redes sociales para dar a conocer su situación estoy trabajando en una pandemia sin pago hoy primero de diciembre no me han pagado y además hablan de un exceso de trabajo sin aguinaldo bueno no hay prestaciones sin embargo le quiero recordar bueno aquí estamos viendo más imágenes de cómo enfermeros enfermeras doctores doctoras se están manifestando estoy trabajando sin pago en pandemia sin pago el infonavit sin aguinaldo con exceso de trabajo y fechado primero de diciembre del 2010 una situación muy recurrente con los trabajadores de la salud y nada más como recordatorio esta semana a principios de semana dijo el señor Andrés Manuel López Obrador que en todo el país tendríamos ya un sistema de salud como en Dinamarca así de ese tamaño se imagina este es el sistema de salud que tenemos hoy en Oaxaca y en el resto del país lamentablemente no hemos alcanzado buenos niveles en el sector salud de hecho estamos entre los peores del mundo en el tema de salud y aquí una muestra en Oaxaca como es que ni siquiera están satisfaciendo sus pagos de aguinaldos sus prestaciones básicas sus honorarios de los trabajadores de la salud esto es en el hospital central Ignacio Morones Prieto bueno es parte de lo que estamos viviendo hoy en Oaxaca ahora le platico otro tema que también vamos indigna como cada vez como sociedad estamos peor de veras decirle a la abuela estamos podridos de veras obviamente no todos pero miren lo que sucedió aquí una más ciudadanos llegaron a realizar rapiña tras el accidente de un trailer que transportaba bebidas alcohólicas así es este camión que transportaba cerveza tuvo un accidente véanlo como está todo escuajaringado el carro y sin más ni más todos los que pudieron se acercaron a ver qué robaban a ver qué adquirían de manera ilegal eso se llama robar llámelo como quiera quienes están participando de esta rapiña son ladrones y lo más vergonzoso ni siquiera es un producto de primera necesidad usted entendería que hubiera arroz frijol huevo no sé algo para llevarle de comer a los niños y ni así está justificado el robo pues esto sucede en prácticamente cualquier parte del territorio del país cuando ocurre un accidente de esto se da inmediatamente la rapiña la única conclusión que tenemos es qué valores tenemos como sociedad realmente si se convierte uno en ladrón sin más ni más y luego anda uno llamando a los chamacos vente vamos a ver qué sacamos enseñándole a los hijos también a robar sin más cuando ve usted la oportunidad de pregar al prójimo hazlo total es empresa esa es la enseñanza que le estamos dejando pues es lo que estamos viviendo hoy hoy precisamente y para que esto sea diferente nos toca a los que somos padres hacer la diferencia con nuestros hijos ahí es el punto porque nos quejamos de tener una sociedad muy mala unos gobiernos terribles todos se roban allá los gobernantes y qué estamos enseñando nosotros a hacer qué estamos practicando nosotros qué le estamos dejando como tarea a nuestros hijos basta quejarse de los que están arriba o somos nosotros los primeros que tendríamos que cambiar aquí una muestra de cómo estamos en verdad bueno le platico a grosso modo que también hoy 4 de diciembre se celebra a nivel internacional el día de los bancos así como lo oye el interés de este día pues es observar como ciudadanos que cada vez la economía mundial se enfrenta a nuevos retos y desafíos y que las instituciones bancarias tienen mucho que ver debido a la volatilidad financiera problemas de otro tipo los políticos los sociales y ambientales que hacen cada vez más difíciles que se pueda sostener una economía saludable y en este sentido un día especial para estar conscientes de los bancos imagínense ¿sabe quién también tiene un día especial el día de hoy? el día internacional del guepardo ¿cuál es la diferencia entre el guepardo jaguar? los ubica son diferentes animales se parecen mucho son felinos todos aquí en América particularmente en Oaxaca no tenemos guepardos en México no existe el guepardo el guepardo es un animal nativo de África por cierto es el animal más veloz del mundo alcanza velocidades según expertos de hasta 104 kilómetros por hora en distancias muy cortas no me imagino ver un animal de estos aventarse una carrera de 104 kilómetros por hora pues el 4 de diciembre se celebra el día internacional del guepardo ¿por qué? porque nada más hay en este momento se calcula cerca de 7100 ejemplares de guepardo en todo el mundo lo que significa que es el felino más amenazado del planeta tierra respecto a la extinción ¿sabe? le digo rapidita la historia porque si es curiosa fíjese que el día del guepardo fue proclamado por la asociación la fundación para la conservación del cheetah viene en inglés pero no se me da muy bien entonces le platico que respeto este día la doctora laurie marker tenía un guepardo llamado cayam ella lo crió desde cachorro pero en cautiverio no en la vida salvaje y resulta que este guepardo lo utilizaron como experimento para ver si podía reintegrarse a la vida salvaje pese a haber vivido originalmente en cautiverio a ver si podía despertar su instinto cazador el resultado fue bueno finalmente este guepardo fue insertado en África para integrarse a la vida salvaje de manera natural y en 1990 llegó a darse a declararse el 4 de diciembre como el día internacional del guepardo en honor al que estamos viendo en pantalla este guepardo de nombre cayam le decía que la historia era curiosa pero lo interesante de esto es que nos hagamos conscientes de la importancia de la vida salvaje que pardo en África y en Oaxaca bueno rara vez vemos felinos de este tipo en realidad Chiapas Tabasco Villahermosa hay jaguares que también están en riesgo de extinción y una gran cantidad de animales la fauna de nuestro planeta está en riesgo constantemente por causa de las amenazas que nosotros presentamos como seres humanos para eso son estos días especiales para tomar conciencia de la importancia de todas las cosas que nos rodean oiga y que le platico respecto al clima el frente frío número 18 que es el que ahorita nos está golpeando pues está más cerca de nosotros veamos el pequeño mapa que se maneja a través del servicio meteorológico nacional y podremos observar que algunas zonas del norte del país ya hasta tienen nieve está usted viendo allá en Chihuahua en Durango cerca de Zacatecas hay hasta nieve lo puede ver y respecto a la zona sur sureste como es Oaxaca tenemos lluvias en el Istmo de Tehuantepec hay un evento de norte un fuerte viento que está golpeando con rachas superiores a 60 kilómetros por hora pero esto nos está ocasionando lluvias y descargas eléctricas también ha llegado hasta Jalisco y Colima este tipo de clima nublado durante el día y lluvias muy fuertes en Chiapas en Oaxaca y en Guerrero además de ambiente caluroso en algunas zonas costeras en las zonas montañosas hay bancos de niebla bueno la cosa es que está todos los climas habidos y por haber los tenemos hoy en la República Mexicana quiere nieve váyase al norte quiere calor váyase a la costa quiere lluvia quédese en el centro del país curiosidades insisto que hemos generado nosotros respecto al clima por cómo lo hemos tratado y ahora vamos a entrar a la etapa de hablar de COVID-19 a nivel nacional ya no solo son alarmantes las cifras estamos regresando en varios estados a semáforo rojo observemos el informe la Secretaría de Salud reporta este 3 de diciembre de 2020 que en México hay 71,519 casos activos y 141,687 casos sospechosos de COVID-19 108,173 personas han fallecido y el 73,6% de los casos se ha recuperado en esta temporada de frío protégete refuerza las medidas de prevención e higiene y sigue las indicaciones de las autoridades de salud Gobierno de México como pueden apreciar la cifra de de personas que han fallecido sigue en aumento hablamos de 108,000 fallecimientos por causa de COVID-19 en este preciso momento 108,000 fallecimientos y los semáforos obsérvelos ya tenemos dos estados con territorio en rojo el territorio naranja ya es más de la mitad del país Oaxaca está en amarillo todavía y se conservan dos estados en semáforo verde aún sin embargo pues todavía en Oaxaca tenemos que cuidarnos más Héctor Pérez nos comentó hace un momento saludos amigo ya será para el próximo año mi estimado pues sí hablando me imagino del 23 de diciembre que es la feria de rábanos Flor Silvestre nos dice muy cierto es robo aún sabiendo que esa carga esté de por perdida el seguro lo cubrirá así que hay que pensar esa es la realidad que estamos haciendo nosotros con nuestros hijos hablando de cómo ciudadanos cayeron como aves de rapiña en el trailer que se volcó teniendo producto de cerveza es robo es rapiña volviendo a nuestro querido Oaxaca gracias a quienes nos siguen en las redes sociales Lucía Orozco estamos viendo que está también observando el programa qué gusto saludarlos en este espacio informativo compártanlo por favor que más personas se enteren de lo que sucede aquí en Oaxaca mire hablando de COVID-19 ¿sabe cuántos de los 570 municipios presentan casos de COVID? se lo voy a informar 95 municipios son 570 en Oaxaca y hoy el servicio de salud de Oaxaca nos informa que son 95 los municipios del estado que presentan personas con problemas de COVID contagios de COVID-19 además los servicios de salud de Oaxaca también nos dieron a conocer que en los últimos 14 días se han reportado 613 casos activos de COVID-19 y estos concentrados en 95 municipios de los 570 del territorio pero la parte que más preocupa por lo menos a los que vivimos en los valles centrales es que es justo aquí en la zona centro de nuestro estado donde se concentran el 83% de pacientes con enfermedad en etapa activa hablamos principalmente de Oaxaca de Juárez así nos lo hacen saber la jefa el jefe perdón de la unidad de medicina preventiva de la institución José Ramón Pintor y así como estamos viendo en el mapa usted puede definir en qué regiones del estado de Oaxaca hay casos de COVID cuántos hay cuántos fallecimientos de manera desglosada ya estamos a muy pocos casos de llegar a 2.000 fallecimientos oficiales por causa del COVID-19 un servicio de la Secretaría de Salud de Oaxaca que todos los días está haciendo mediciones fidedignas respecto a la enfermedad de COVID-19 para usted la recomendación hoy la hizo el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador sacó un catálogo de 8 puntos me parece donde estaban diciendo no podemos obligar a nadie a seguir estas instrucciones pero si los invitamos a que se cuiden a que no hagan pachangas este diciembre públicas que las reuniones sean mínimas que si no tiene a qué salir no lo haga específicamente que los que acostumbran en estas fechas navideñas llegar a la ciudad capital a visitar a sus parientes que por esta vez lo eviten y viceversa de la capital que salen para el resto del país que no lo hagan vamos a tener que pasar una navidad a distancia un año nuevo a distancia quienes lo celebran pero lo importante es que hagamos conciencia a nivel personal que nos cuidemos porque de otro modo pues seguimos haciendo que crezca la pandemia y se lo aviso como vimos en el mapa ya los estados de la república mexicana que estaban en naranja pasaron a rojo y muchos de los que estaban en amarillo ya pasaron a naranja un video tenemos un video me dicen desde cabina vamos a verlo no sé por qué pero tengo un imán para la policía ¿qué pasó mamá? ¿dónde está? aquí en casa de Javi estudiando ¿por qué? es tu abuela ¿qué le pasó? está muy mal está ingresada en el hospital apenas puede respirar pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta tiene COVID y no sabemos cómo lo cogió si todos hemos tenido mucho cuidado ¿tú no habrás ido de fiesta? no está muy mal Dante no creen que salgas de esta noche que mucho cuidado vale te quiero ¿se da usted cuenta este video que acabo de pasarle circula en las redes sociales no se ven identificados algunos de ustedes con él le hablan al muchacho ¿dónde estás? aquí en casa de Javi estudiando cuando está en plena pachanga el joven con todos a él no le va a pasar nada así se enferme de COVID lo natural es que lo resista pero recibe la noticia de que la abuela su abuela está grave en el hospital por causa de COVID-19 y que muy probablemente no pase de esa noche y luego la pregunta de reflexión de parte de los padres en este caso de la madre no sabemos cómo se contagió ninguno de nosotros nos hemos expuesto nos estamos cuidando pero ¿qué tal el chamaco? que dice que está estudiando en casa de Javi pero está en plena fiesta fumando pachangueando saliendo de relajo insisto a él no le va a pasar nada pero nos hacemos los conductos de la enfermedad se las llevamos a los adultos mayores a los papás es así como está sucediendo y es más todavía la pregunta muy clara no te habrás ido de fiesta ¿verdad? y cínicamente dice no no pasa nada le cae el 20 sí pero demasiado tarde hasta los ojos se le llenan de lágrimas a este joven de darse cuenta que el responsable de la muerte de su abuela es él por su falta de precaución de conciencia de cuidados con relación al COVID-19 me pareció muy atinado gracias Johnny por presentarnos este video donde nos ayuda un poquito a hacer conciencia no es tan fácil ya no pasa nada hombre de algo nos vamos a morir dice el mexicano sí pero no seas tú la causa de muerte de otro muérete tú si quieres pues para acabar pronto pero no seas el que conduzca o lleve muerte a otros que no queremos morirnos cuidémonos hagamos la diferencia y en este sentido ¿sabe quién está haciendo la diferencia también? el colectivo Oaxaca Vecinal que encabeza Jesús Ruiz Olmedo y ahora le quiero presentar el video de cómo ellos están llevando el programa de desinfección a toda la capital en esta ocasión le tocó a la agencia municipal de Montoya vamos a ver qué lugares visitaron de Montoya de Montoya Le platico cómo están dando este servicio a nuestros amigos de Oaxaca Colectivo Vecinal. Primero es un grupo de empresarios, en su mayoría, que se han organizado para retomar la forma de trabajo colectivo en Oaxaca, que todos los ciudadanos de la capital principalmente estemos muy dispuestos a reactivarnos, en apoyar, en ayudar, en hacer algo por los demás. Lo encabeza Jesús Ruiz Olmedo. Y ahora en particular con el tema de la desinfección que hicieron en la agencia de Montoya. Es muy sencillo, aquí la gente de Montoya, la gente de esta localidad, de esta agencia, los buscaron y les dijeron, oigan, vengan, ayúdenos, apóyennos, vamos a sanitizar. Oigan, ellos llegaron a la agencia de Montoya y pasaron por todos los comercios, casas, calles, a todo donde los llamaron, mercados, los vimos trabajar en mercados sin costo adicional, como un servicio a la sociedad oaxaqueña. ¿Usted quiere que también vayan a su localidad? Contáctelos, al final del video vimos sus redes sociales, Colectivo Oaxaca Vecinal. Créanme, le van a contestar. Y que se busca, además de todo, que como ciudadanos, como sociedad, tengamos una iniciativa, un gusto de ayudar a los demás. En Oaxaca lo llamamos guelaguetza, apoyar, ayudarnos unos a otros, cooperar. Tequio también, otra palabra que se acuñó cuando todos trabajan en una sola dirección. Pues esto hace el Colectivo Oaxaca Vecinal, que encabeza nuestro amigo Jesús Ruiz Olmedo, a quien le mandamos un gran saludo. Y ahora hablando de municipios, el que les llevó un apoyo a los pescadores, y todo es bien recibido en estos tiempos. Fue nuestro amigo Freddy Gil Pineda Gopar, allá los pescadores de Puerto Escondido, a través de la Regiduría de Turismo y Recreación, pues les llevaron sus galones de pintura para que pintaran sus embarcaciones. ¿Cómo ve? O sea que además se vean bonitas. Usted quizás diga, bueno, ¿y yo para qué quiero ver que un litro de pintura? Créanme que nuestros amigos pescadores de la zona lo agradecen, lo agradecen mucho porque pudieron darle una imagen diferente a sus embarcaciones. Algunas son de servicio turístico, no lo olvide. Así que parte tiene que ver con la imagen que le están dando a nuestro querido Puerto Escondido, que ya lo extrañamos mucho. A ver cuándo podemos salir por allá, no digo de fiesta, pero que tengamos la oportunidad de visitar nuestras hermosas playas. Un trabajo realizado por el municipio de San Pedro Mixtepec, que encabeza Freddy Gil Pineda Gopar. Y ahora me voy a ir finalmente hasta el Congreso del Estado, donde le tengo una nota que genera la diputada Migdalia Espinosa Manuel. Manuel está buscando hacer una reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca. Una reforma con 10 puntos a esta ley que le estoy platicando para que puedan cambiar su visión política de el reordenamiento urbano en Oaxaca. Implica que se garantice accesibilidad, que se garantice movilidad urbana, sustentabilidad ambiental, equidad e inclusión, resiliencia, seguridad y que se minimicen riesgos, entre otros. Es lo que está haciendo el Congreso. Con estos principios se busca que los ciudadanos en Oaxaca podamos tener ya por ley, por ley, un mejor ordenamiento territorial, un mejor diseño urbano. Le ha tocado, le ha pasado que de repente va por X calles y luego son tan estrechas que no puede usted, no caben dos vehículos en el mismo espacio o que incluso ya no hay donde irnos a vivir porque ya no hay espacios aparentemente. Bueno, todo eso se está buscando a través de las reformas de ley que se están realizando desde el Congreso del Estado. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Hoy es viernes, el 4 de diciembre, se acabó la semana. ¿Cómo le fue? En un tema de reflexión. ¿Qué tal se la pasó? Todos los días buscando trabajar, hacer algo, generar un poco de dinero para ya no solo pagar las cuentas, para sobrevivir también. Bien, la economía está decayendo y el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. De manera que necesitamos activarnos en temas de trabajo y buscar nuevas formas de generar dinero porque los tiempos que estamos viviendo, digo, ¿qué más le puedo platicar? Exigen de nosotros innovar, ser más frescos. Quienes tienen trabajo, bendecidos son. Quienes no lo tienen, pues tienen que buscar la manera de salir adelante. Y en estos tiempos de COVID-19 hay que ser muy, muy ingeniosos, pero sobre todo muy trabajadores. Me da gusto saludarlos. Ya se acabó la semana. Por favor, cuídese mucho. Participe de tiempo de calidad con su familia. Hágalo bonito. No salga. Si no tiene a qué, no salga. Ya platicábamos sobre esto. Seguimos en riesgo todavía. Cuídese. Va a ser frío. Eso también se lo platico. Y si todo sale bien, nos estaremos viendo este próximo lunes a las 4 de la tarde en este subespacio, La Verdad de Oaxaca. Síganos en las redes sociales. Si quieres saber más noticias, qué está pasando el fin de semana, aquí lo tenemos en La Verdad de Oaxaca. Pase una excelente tarde. Qué gusto haberlos saludado. Gracias. 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 Gracias.